Cualquiera de los dos me lo cantara y yo, ¿tú te apreviabas a cantarme esta canción? Y dice, bueno, si me das a la letra, la letra te la daba. Y yo digo, en una sala de 300 personas, ¿hay alguien que te gustaría cantarme esta canción? No sé, yo me lo pregunto, por empezar a recusar eso. Yo. ¿Tú? No sé, sí, así. ¿Te gustaría cantarme en la canción? Sí. Bueno, no sé. Pero, ¿alguien más? No, no, no. No sé. Pero, pues, ¿cómo te llamas? Sí, bien. Encantada. Bien, o sea, ¿te gustaría ir conmigo? Uno o varios. ¿Uno o varios? Sí. Vale. Bien. ¿Y te gustaría cantar esta canción? Sí. Vas representando a todos los niños y niñas que están dentro de cada uno de nosotros, que somos adultos, maestros, maestras, papás, mamás, docentes. Pues, yo te voy a dar la opción. ¿Venga? Sí. ¿Por qué te la voy a dar? ¿Te te desplico o no, por favor? No sé, casualmente tengo una. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!